¿Qué tal mis amigos? Es un placer compartir con ustedes. Les saluda Oscar Alava, licenciado en Artes Musicales y Pedagogía Musical. También soy director de coro y de la Orquesta Infanto Juvenil. Hoy les quiero compartir un tema fascinante sobre la importancia y el impacto que tiene la música en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Así que bienvenidos a este conversatorio. Quiero empezar diciendo lo siguiente, que la música tiene un impacto muy fuerte dentro de la sociedad, ya que la música se conforma de tres elementos importantes, ritmo, armonía y melodía. Y podemos decir que llevamos con nosotros la música desde el proceso de gestación. ¿Y por qué razón? Como les decía, tiene ritmo, armonía y melodía. Y cuando hablamos del ritmo, las pulsaciones del corazón tienen una métrica y eso equivale a música. Los primeros seres humanos básicamente se comunicaban para realizar música por medio de sonidos, por medio del ritmo. Es decir que la música está en todas las etapas de nuestra vida, ya que la música favorece el desarrollo cognitivo, mejora la expresión emocional, desarrolla habilidades sociales y mejora el rendimiento académico. Pero aquí en la sala tenemos a un estudiante, así que le vamos a dar la bienvenida a Alessandro. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo los padres pueden darse cuenta que sus hijos tienen aptitudes musicales? Gracias, interesante pregunta. ¿De qué manera yo como padre puedo detectar que mi hijo está inclinado por este tipo de actividad musical? Y quiero hablarles un poco sobre un psicólogo, profesor e investigador llamado Howard Garden. Él en su investigación habla sobre los ocho tipos de inteligencias múltiples. Y dentro de este tipo de inteligencia está la inteligencia musical. Ahora, ¿de qué manera yo me puedo dar cuenta que mi hijo está pues inclinado por esta arte? Si notas que a tu hijo le gusta cantar o tiene facilidad para aprenderse canciones o de pronto está en la mesa, está en algún lugar y está haciendo sonidos y lo que produce el sonido que va realizando va siendo de una forma continua y métrica. Es una señal importante que está poseyendo este tipo de inteligencia. Y la mejor manera de estimularlo pues es apoyar. De pronto tiene curiosidad por algún instrumento musical, puede ser el violín, el piano, la guitarra o a su vez lo que es el canto pues es una señal importante. Ahora, como padres podemos estimularlo. Hay algunos centros educativos y hay algunas academias o escuelas o conservatorio que dan este apoyo, ¿sí? Que ayudan a que pueda desarrollar esta habilidad musical con personas profesionales y responsables en este maravilloso arte. Tomemos en cuenta que si hablamos de nuestros hijos, hablamos de una etapa inicial, pues estamos formando no solamente lo que es el carácter, no solamente lo que es la parte disciplinaria, estamos hablando de una forma integral. Y qué bueno que la música pues es un estimulante, que algunos de estos temas vamos a irlos desarrollando. Pero en la sala tenemos otra invitada especial, así que le vamos a dar paso a Noemí Álvarez. Bienvenida a nuestra sala. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tipos de beneficios tiene la música a un niño, joven o adolescente que practique un instrumento musical o haga música coral? Definitivamente una interesante pregunta. Mira, cuando un estudiante aprende a tocar un instrumento musical o hace práctica coral, no solo está desarrollando la parte musical, sino que está fortaleciendo las capacidades cognitivas en todos los aspectos. Por ejemplo, ayuda a mejorar la memoria a corto y largo plazo. También fomenta la creatividad. Y hoy en día, con la tecnología que muchas veces la utilizamos de una manera inadecuada, todo está pensado en los niños. Ellos están observando algo, todo está hecho, todo está pensado. Significa que la creatividad no está muy clara en ellos. Y la música es una herramienta importante. Como les decía hace un momento, la música nos ayuda a mejorar la creatividad y también nos ayuda a la concentración. Digamos, estamos tocando un instrumento, debemos de analizar la obra musical, debemos de ver qué notas está tocando, cuál es el ritmo, cuál es su característica musical. Y tenemos también un siguiente invitado. Así que, cuéntanos, Carlos. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene la música en el ámbito educativo? Gracias por tu pregunta. Mira, quiero decirte algo, que la música juega un papel importante en el ámbito educativo. Y a modo ya de resumen, quiero indicarte que, por ejemplo, la música favorece el desarrollo cognitivo. Mejora la expresión emocional. También mejora el rendimiento académico. Ayuda a que un estudiante sea creativo. Y quiero enfocarme en algo. Yo me he encontrado dentro del ámbito profesional con algunos estudiantes que, de pronto, son introvertidos, un poquito callados, no son tan sociables. Y de tal manera que los he podido involucrar en el ámbito musical. Y he podido ver unos resultados fascinantes. ¿Por qué? Porque en la parte musical, para poder, digamos, en el coro, estamos en el coro, debemos tener una afinidad con el compañerito que está al lado, de tal manera que juega un papel importante en el ámbito educativo. Así que, mis queridos amigos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este conversatorio. Espero que en un nuevo video nos podamos encontrar. Un placer. Su servidor, Óscar Álava. Hasta una nueva oportunidad.